Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Toluca hace oficial el fichaje de Wanderson Barros para la apertura 2024. En medio de la previa rumbo a la jornada 4 de la Liga MX en el torneo Apertura 2024 ante la máquina de Cruz Azul, los Diablos Rojos del Toluca han vuelto a levantar la mano en el mercado de fichajes al confirmar su nueva incorporación. En sus redes sociales oficiales, el conjunto mexiquense informó a la afición en los medios de comunicación que el mediocampista Wanderson Barros de Sousa se incorpora al plantel Sub-23 del club para el presente semestre. Al ritmo de samba, ¡benvindo, Wanderson Barros! Hashtag todos juntos, escribieron. Con ello, el mediocampista Wanderson Barros de Sousa vivirá su primera aventura en la Liga MX en el torneo Apertura 2024 tras su paso en el Habaí y en el Falcon Football Club de la Liga Brasileña. En su corta trayectoria en el fútbol profesional, el mediocampista Wanderson Barros de Sousa ha participado en siete partidos oficiales entre las categorías menores y el primer equipo, sumando 546 minutos en el campo. El mediocampista vivirá su primera etapa fuera del país brasileño tras su paso con el Habaí y en el Falcon Football Club de la Liga Brasileña. En su cuarta carrera futbolística ha sumado 546 minutos como profesional en siete juegos disputados. Ahora, Paiva lo tendrá en observación para que ascienda con el primer equipo y debute dentro de la Liga BBVA MX. Por otro lado, revelan que Toluca haría una oferta millonaria por Miguel Merentiel, jugador de Boca Juniors. Los Diablos Rojos desembolsaron más de 20 millones de dólares en total en estos fichajes. No obstante, desde Argentina revelaron que Toluca tendría pensado realizar una oferta millonaria por Miguel Merentiel. De acuerdo a la información del periodista Emiliano Radio de Dispien, quien cubre la información de Boca Juniors a diario, Toluca ya se habría contactado con el entorno del delantero uruguayo de 28 años para hacerle saber su interés. Además, el reportero añadió que Toluca estaría dispuesto a realizar una oferta de más de 10 millones de dólares para incorporar a Miguel Merentiel. La cláusula de rescisión del uruguayo en Boca Juniors es de 18 millones de dólares. A pesar de esto, el periodista comentó que los Diablos Rojos aún no se comunicaron con el club argentino por su futbolista. Sin embargo, si este interés de Toluca por el uruguayo es real, el equipo de Renato Paiva tiene un problema. En el plantel actual ya no hay cupos libres de no formados en México. En este sentido, quizás los Diablos Rojos están adelantando ante una posible salida de Maximiliano Araujo o de Robert Morales. En ese caso, Toluca volvería a tener un cupo de no formado en México libre y allí podría sumarse Miguel Merentiel. Luego de arribar al Palmeiras, el uruguayo recuperó su mejor versión con Boca. El delantero convirtió 30 goles y dio 8 asistencias a 68 partidos disputados con el equipo argentino. Por último, el equipo de Europa que habría intentado fichar a Marcel Ruiz. El futbolista mexicano de 23 años, Marcel Ruiz, habría recibido una oferta desde la Ligue 1 de Francia, específicamente del equipo de Toulouse. Lamentablemente, esta no se pudo concretar y el joven jugador de Toluca se quedará con las ganas de jugar en el viejo continente. Acerca de esta situación, el futbolista comentó lo siguiente. Si hubo una oferta formal, estuvo muy cerca de concretarse, al final no se pudo. Pero yo estoy muy contento acá, como siempre lo he dicho. Si se me llega a presentar otra oportunidad, me gustaría que se diera. No pasa nada. El mexicano ha disputado los tres compromisos que van de esta apertura 2024, donde el equipo de Toluca ha logrado sumar 7 puntos de 9 posibles después de conseguir dos victorias y un empate. Marcel Ruiz es un jugador mexicano nacido el 26 de octubre de 2000 en Mérida. El mediocampista debutó el 20 de julio de 2018 con el equipo de Querétaro. Anotó su primer gol en contra de los Pumas en ese mismo torneo. En el 2020, el jugador se unió a la plantilla de los Xolos, debutando con la playera de Tijuana un 6 de agosto en contra de Tigres. Para el 2022, Marcel Ruiz llegó al equipo de Toluca, equipo donde milita actualmente. Marcel Ruiz ha militado en la Liga MX con otros equipos como Gallos de Querétaro y Cholos de Tijuana. El Toluca puso una cifra de 4.1 millones de dólares en junio del 2022 para hacerse con el fichaje del mediocampista. Desde entonces mira dentro de la institución, aunque de momento no ha conseguido algún título para su palmarés.